Y bueno, déjame que yo te cuente otra muy buena noticia, que realmente hoy ha sido uno de los móviles que más disfruté hacer, déjame decirte. Está bueno ayudar, está bueno, está buenísimo. Estábamos en pausa y se acerca una señora con una mochilita y me dice, quiero dejar una donación. Le digo, bueno señora, acérquese a la urna. No, me dice, no entra en la urna. Eso te digo, se nos puso la piel de gallina. Marcela, contanos qué es lo que acaba de suceder. Sí, una señora que ganó en el bingo del 9. Está emocionada, es que realmente es increíble. Y bueno, nos regaló, nos trajo, nos donó 50 mil pesos para Matías. Así que, bueno, reagradecida, reagradecida porque es mucho dinero, dentro de todo es mucho dinero. Y bueno, incluso gente que ha pasado y nos han dejado 2 mil pesos, 200 y así. Y lo que han podido, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, realmente un móvil lleno de buenas noticias. Sí, nosotros vamos a seguir acá por esta campaña, por este sueño. Bueno, porque bueno, también esta es nuestra función, ¿no? Ponernos al hombro las necesidades de, perdón, las necesidades de nuestra comunidad. Yo tampoco puedo hablar. Sí, es que es realmente increíble. Hablamos porque acá no podemos hablar. Es realmente increíble como la gente colabora y se acerca y, bueno, besuquea. Pobre Matías lo han besuqueado en esta hora y lo han apretujado. Bueno, Magui, vamos a recordarle a la gente lo que acaba de pasar. Que por allí nos pasó, nos pasó de largo. Lo que pasa es que la gente sigue llegando y, bueno, por ahí se dificulta un poquito, entendemos la emoción. Pero bueno, sí, se acercó una persona, no vamos a decir el nombre, anónimo. Y entregó una mochila con el premio del Sueño Celeste, 50.000 pesos, aquí, sí, aquí en este momento. Lamentablemente me emocionó mucho el abrazo, sí, con la mamá de Matías y con Matías. Y le dijo, yo no quiero que me agradezcas. Lo único, te deseo muchísima suerte y quiero que cumplas tu sueño. Así que, bueno, realmente increíble. Nos vamos con el corazón lleno, muy, muy contentos por este móvil. Esperemos que la gente se siga sumando, que siga colaborando. Marcela, recordá, por favor, número de teléfono, dirección donde puedan hacerte llegar las donaciones. Ah, otra cosa. Sí. Las empresas también se pueden sumar, ¿sí? Sí, qué bueno que se diga. Y los dueños y las empresas también. Las empresas, los dueños, todos. Vamos, muchachos, vamos.